Para seleccionar objetos complejos, está la herramienta Selección de grupos. Vamos a abrir un documento. Me voy aquí a Abrir. Voy aquí al escritorio. Ya tengo mi archivo previamente establecido. Clic en Abrir. Ok, una vez que está ahí, mira, te va a salir esa ventanita. Dale clic en Saltar Tour. Para que se pueda centrar a la mesa de trabajo, te recomiendo que des doble clic en la manito. Y la herramienta de Selección de grupos está debajo de la herramienta de Selección Directa. Si te das cuenta, no tiene atajo de teclado. Esto voy a convertir en flotante esta ventanita y la tienes aquí. Ok, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente con un clic y automáticamente te va a seleccionar todos los nodos que quieres. Pero si presionas la tecla de Shift, mira, te va a poder seguir seleccionando más de un objeto al mismo tiempo. Ok, Shift, clic y tienes todos estos objetos seleccionados. ¿Cuál es la ventaja que tienes aquí? Pues es muy, muy, muy sencillo. Puedes cambiar de color sobre la marcha y personalizarlo como realmente quisieses. ¿Cuál es la diferencia entonces con la herramienta de Selección Directa, la que tienes aquí? Mira, vamos a deseleccionar con un clic. Esta te permite seleccionar punto por punto o nodo por nodo, como quieras llamarlo. Sin embargo, la otra herramienta te selecciona todos simplemente con un solo clic. Una vez que está seleccionado el objeto, puedes cambiar de color. Vamos aquí al panel de muestras, como vimos hace un ratito. Colocar un patrono. Colocar un degradado. Realmente tienes muchas opciones para que puedas trabajar con ese objeto seleccionado. Si tienes algún amigo interesado en este curso, pues te invito a que lo invites. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.